¿Cómo se conocía el Instituto de Educación de Educación? ¿Cómo se conocía el Instituto de Educación de Educación de Educación? Y bueno, pues allí surgió algo más y pues terminamos en que ahora nos vamos a casar. Que solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte, mujer. Que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Bueno, pues Cristian es una persona muy tranquila, muy paciente. Pues mi bolón, te la describiría. Es una persona súper atenta. Pues Cristian es una persona muy atenta, muy paciente, muy tranquilo. Muy cariñosa. También te diría que es súper atenta. Siempre se preocupa por todo el mundo y está muy pendiente de lo que necesitan todos. Y a mí me encanta porque siempre me cuida muchísimo. Llevamos tres años imaginándolo. El día de la boda me lo imagino pues con nervios seguramente. Y pues me lo imagino muy feliz, todos muy contentos, todos juntos. Muchos nervios esperando la gran entrada. Disfrutando de la familia y de los amigos que tenemos muchísimas ganas. Porque sí, porque lo estoy deseando. Ya son tres años a cuestas que tenemos ganarte que llegue. Y me lo imagino pues de blanco y preciosa. Me lo imagino un día increíble con toda nuestra gente y disfrutándolo uno del otro. Bueno Bolón, decirte que no me imagino esta etapa de nuestra vida si no es a tu lado. Bueno Pre, pues que por fin ha llegado el día, estamos casados. Que te quiero mucho, que nos queda un montón por delante por vivir y nada, que te quiero de Tess. Y nada Pre, que te quiero muchísimo y ya sabes que te quiero de Tess. Bueno familia, amigos, muchas gracias por venir a todos y que os queremos mucho a todos. Bueno, nada chicos, vamos a disfrutar, ahora viene la barra libre y espero que os pongáis las pilas y la barra libre toda afuera.